¡Suscríbete al canal! 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 de la liga nacional, aunque falta mucha pelota, porque ya estamos hablando que en nueve aperturas él tiene una efectividad de 0.84 le estuvo lanzando siete entradas en blanco al conjunto de los piratas de Pismo, los cachorros ganaron ese encuentro el sábado una carrera por cero es la marca más baja en los primeros nueve juegos de la carrera de un lanzador desde que la efectividad se convirtió en una estadística oficial que fue en el año mil novecientos tres, superando a Fernando Valenzuela quien tuvo una efectividad de cero punto noventa y uno después de nueve aperturas en mil novecientos ochenta y uno el zurdo Chota y Managa del conjunto de los cachorros de Chicago, tiene treinta años y está debutando en grandes ligas vamos a ver si puedo conseguir sus números completos en esta temporada para el zurdo japonés Chota y Managa aquí están sus números esta es su estadística él ha ganado cinco partidos y no ha perdido cero punto ochenta y cuatro de efectividad ha ponchado a cincuenta y ocho contrarios en cincuenta y tres entradas y dos tercios de trabajo con un will de cero punto noventa y uno nueve boletos repito cincuenta y ocho ponches en cincuenta y tres entradas y dos tercios de labor cuarenta indiscutibles permitidos le han fabricado siete carreras dos inmerecidas y esto es increíble increíble cinco victorias cero derrotas en nueve salidas todas como abridor y cero punto ochenta y cuatro de efectividad apenas nueve boletos en casi cincuenta y cuatro entradas cincuenta y tres entradas y dos tercios con cincuenta y ocho ponches eso es un total de cinco ponches más que entradas lanzadas no sólo voy a hablar de que él tiene un ritmo de novato del año esos son números que si él sigue en esa línea es más cerca de esa línea nosotros podríamos estar viendo en Chota y Managa zurdo japonés de los cachorros de Chicago en este dos mil veinticuatro un hombre con muchas posibilidades de llevarse tanto el novato del año de la liga nacional como el salión de su liga es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo recuerden que llegamos a ustedes bajo la fina cortesía de ferretería doble A venta de todo tipo de materiales de construcción a los mejores precios y de la mejor calidad calle principal cerca del puente de aurora en la canela ocho cero nueve tres tres seis diez treinta nuestra vía de comunicación ahí está Henry Minaya popularmente el vejo el doctor ferretería doble A Henry Minaya repito cariñosamente el vejo el doctor tuvo calma partido justicia social distrito municipal de la canela Henry Minaya el doctor ha sido un aliado histórico al desarrollo deportivo del distrito municipal de la canela quiero hablando de Henry Minaya felicitar a el equipo de trabajo no solo en el distrito municipal de la canela sino a nivel nacional del partido justicia social que encabeza el dilecto hermano y buen amigo julio césar valentín ex diputado de la circunscripción número dos ex senador de la provincia de santiago sacaron cerca de cincuenta mil votos como aliado del partido revolucionario moderno y llevaban a luis abinadel como candidato presidencial felicidades a el partido justicia social y a su presidente a nivel nacional julio césar valentín otro partido que hizo un gran aporte a nivel nacional dominicanos por el cambio dominicanos por el cambio tenía una particularidad que no la tenía justicia social que llevaban más candidatos a diputados a diputados y a bueno a senadores no llevaban pero si a diputados y recuerden que para la cantidad del porcentaje y convertirse en partido mayoritario se miden los tres renglones presidencial y el y senatorial esos dos renglones que también lo el caso de lo congresual que es lo correcto incluye senadores y diputados entonces justicia social ante dominicanos por el cambio en estas elecciones como aliado del prm tenía una desventaja y es que a diputados dominicanos por el cambio tenía mayor participación en esa alianza a nivel nacional que justicia social pero felicidades a los dos partidos en la canela le fue muy bien a justicia social y al partido reformista tuve viendo que sacó cerca de 40 mil votos a nivel nacional y yo creo que eso es para que la alta instancia del partido reformista se reúna analice esa situación y comiencen a buscar los reformistas que atropellaron y que lo usaron para negociar y tratar de reincorporar y convertir en ese partido lo que fue en un en un pasado verdad partido mayoritario luego un partido que se convirtió en biságara el asunto del partido reformista es que siempre son los mismos y los que buscaban crecer en política dijeron no hacemos nada aquí porque siempre son los mismos y las negociaciones que se hacen siempre benefician a los mismos y en ese sentido hablaba el secretario general a nivel nacional del partido reformista el dilecto hermano y buen amigo rafael papito cruz que ahora lo que aparezca es para todos eso lo dijo en bate y uno distrito municipal de la canela ojalá sea así y ese partido vuelva a reincorporarse permita decirle algo público mis sentimientos son de la doctrina social cristiana pero yo no soy un buen ni un chivo para que me echen por donde al otro le convenga que yo camine esa es la situación pero felicidades al partido reformista pero tienen que tomar esos resultados para trabajar y volver por lo menos a hacer un aporte de 150 mil votos era que ya lo convertiría en un partido mayoritario felicidades repito a julio césar valentín no le fue mal al partido reformista en la canela especialmente en el centro de votación de bate y uno sacaron ciento y tantos de votos no sea a nivel distrital ahora en la canela no se embate y uno ni en el distrito le fue muy mal a dominicanos por el cambio en el colegio donde yo estaba trabajando sacaron apenas cuatro votos voy a investigar en todo el distrito y principalmente embate y uno como le fue al partido dominicanos por el cambio es por eso que somos el MVP discúlpenme que me separé un poco del deporte entré en la política y aprovecho para felicitar al presidente constitucional de la república dominicana reelecto cuatro años más Luis Abinadel ese resultado y permítanme este comentario fuera de deporte ese resultado ese porcentaje que ganó el presidente Luis Abinadel también tiene que ser o va a provocar una reunión rápida entre la alta instancia del PRM eso no convenció ese 56 y algo no llegaron al 57 o vamos a decirlo de esta manera no llegamos al 57% no llegamos con todos los aliados y la gran mayoría de sectores políticos del país y esa mudanza de figuras importantes de la oposición al PRM y aún así un 56 y tanto por ciento es una revisión que tiene que hacerse la dirigencia del PRM por lo tanto yo le voy a adjudicar esta victoria a Luis Abinadel y el PRM tiene que revisarse y eso no es un secreto tiene que revisarse que es lo que tienen que hacer porque yo me atrevo a decir que el país confió en Luis pero que hizo esa dirigencia a nivel nacional para esta reelección un 56% no indica que los funcionarios del estado estén haciendo un trabajo acorde con el que está realizando el presidente de la república mínimo mínimo Luis y el PRM debieron ganar vamos a decirlo de esta manera Luis por ciento por lo tanto esos resultados tienen que ir a un análisis de cara a unas próximas elecciones quizás sin Luis como ustedes lo están escuchando yo lo dudo quizás sin Luis quizás sin Luis vámonos entonces con lo que es lo nuestro el deporte yo sé que a ustedes les gustó el comentario político el conjunto de los Orioles deportivo activaron a Grayson Rodríguez Grayson Rodríguez él va a enfrentar a los marineros de Seare no él enfrentó a los marineros de Seare el sábado que fue activado él había sido separado por una inflamación en el hombro había lanzado por última vez para los Orioles el 29 de abril y vino desde la lista de lesionados de 15 días y enfrentó al conjunto de Seare el sábado 24 años 24 años 4 victorias 1 derrota 3.71 de efectividad en 6 aperturas en esta temporada había ponchado a 37 en 34 entradas esa es la situación fue la selección de primera ronda de Bóltimo en el 2018 y la número undécima en general 11 y 5 con 4.21 de efectividad en 29 partidos todos como titular desde que hizo su debut en las grandes ligas el 5 de abril de la temporada pasada y vamos a ver cómo le fue el sábado cómo le fue el sábado a Grayson Rodríguez cuando enfrentó al conjunto de los marineros de Seare nosotros tenemos ya dos finales hoy en breve estaremos hablando de las actuaciones de los jugadores latinos y lanzadores latinos entonces Grayson Rodríguez un partidazo seis entradas de un indiscutible no permitió carreras otorgó tres boletos ponchó a siete plasmó su efectividad en 3.15 y sigue con cuatro ganados uno perdido en esta temporada porque se fue sin decisión no le respondió la ah no pero dejó partido ganando dejó el partido ganando dos carreras por cero quien no le respondió fue el relevo fue el relevo con Lombi quien entró en sustitución de Rodríguez lanzó un tercio de entrada y permitió dos carreras todas limpias ahí se empató el partido y luego perdió Canó Genier Canó el de La Habana Cuba que permitió dos carreras en un tercio de entrada y ahora tiene dos ganados dos perdidos por una gran labor ahí abrió por ciares dominicano Luis Castillo seis entradas de cuatro indiscutibles dos carreras limpias cuatro boletos y dos ponches tres veintiocho su efectividad se fue sin decisión no fue una buena salida para Luis Castillo la piedra Andrés Muñoz el de los mochis de México tiene una pedrae lanzó el noveno una entrada un indiscutible que fue un cuadrangular dos ponches uno punto ochenta y seis su efectividad aunque permitió una carrera salvó su número ocho de la campaña es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos ahora a nuestra primera pausa de comerciales cuando retornemos no se muevan quedan mucho más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delivery totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Cristóbal Ferpeña de regreso con todos ustedes cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José tu mano amiga 73 años transformando vidas Cooperativa San José entrando o continuando con las informaciones de Grandes Ligas los Reyes de Tampa incorporaron al relevista Richard Lobeleidi ahí está la incorporación al equipo pero es mediante un cambio a cambio de Jeff Belger ahí están los Reyes de Tampa ¿de dónde vino Richard Lobeleidi? Bueno, vino desde los cachorros de Chicago desde los cachorros de Chicago entonces Tampa envió a Jeff Belger al conjunto de los cachorros ahí está la adquisición por parte de Tampa de Richard Lobeleidi zurdo lanzador fue un cambio que se realizó durante el fin de semana los Reyes transfirieron al derecho a Cot Burgesspack a la lista de lesionados de 60 días para incluir a Lobeleidi en su lista de 40 hombres Lobeleidi tiene 28 años cero ganado uno perdido con 7.94 de efectividad en 7 apariciones como relevista esta temporada con los cachorros dos ganados 7 perdidos 5.48 de efectividad en 80 apariciones como relevista en su carrera actuando para Kansas Oakland y los cachorros de Chicago el caso de Belger quien va desde Tampa para los cachorros tiene 26 años aún no ha debutado en Grandes Ligas logró un récord de una victoria una derrota y 4.20 de efectividad en 11 apariciones como relevista esta temporada con doble A allá en doble A es por eso que nosotros somos el MVP recuerden que llegamos cortesía de José Checo Ureña el de los grandes eventos José Checo Ureña Sahoma Huayán Huayán Líquor 37 Avenida de Corona Queens ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juque lo mismo Sahoma Huayán Líquor Jamape Serrano Cigar el cigarro ahí está mi amigo y hermano Jaimito Perata y mi tocayo Carlos Jamape Serrano Cigar Gigantes de Miami el mejor equipo de softball de todo Estados Unidos ahí está Junior Salcé presidente y gerente general en Gigantes de Miami una mala noticia para los gigantes de San Francisco en el béisbol de grandes ligas acaba de terminar la temporada de Jun Hu Lee se va a someter a una cirugía por un desgarro en el lambrún del hombro izquierdo que va a poner fin a su temporada el jardinero Jun Hu Lee ahí está la información en las próximas semanas estará en el quirófano un desgarro en el labrún del hombro izquierdo una noticia no muy agradable para el conjunto de los gigantes de San Francisco Lee tendrá unos seis meses de rehabilitación y se espera que se recupere por completo para la temporada dos mil veinticinco así habló el presidente de operaciones de béisbol de los gigantes de San Francisco ese hombre está ganando ¿cuánto? 13 millones fue una de las grandes incorporaciones de temporada baja para los gigantes de San Francisco después de protagonizar durante años jugando profesionalmente en su Corea del Sur natal firmó un contrato de seis años y 113 millones de dólares con San Francisco y ha sido el jardinero central titular del equipo esta temporada está bateando dos sesenta y dos con dos cuadrangulares ocho carreras remolcadas en 37 partidos mientras se adapta a una nueva liga pero se ha destacado en el campo Luis Matos se ha movido al jardín central en lugar de Lee una baja muy sensible los equipos hacen sus movimientos y el caso de la adquisición de Jung Lee por parte de los gigantes de San Francisco a un costo de seis años seis temporadas y 113 millones de dólares usted tiene que pensar siendo la incorporación más importante del equipo en la temporada muerta que alrededor de él estaban las esperanzas de los gigantes de San Francisco en esa dura división oeste de la liga nacional donde están los doyets de los ángeles y los padres de San Diego por mencionar dos equipos y un equipo que en los últimos años ha estado jugando bien hasta llegar a la serie mundial en el caso de las diamantinas de Arizona con esa lesión y esa pérdida yo entiendo que San Francisco se retira de la temporada o las posibilidades de entrar post temporada se le ponen muy difícil a los gigantes de San Francisco es por eso que nosotros somos el MVP y hablando de Arizona el dominicano Ketel Marte se fue de 4-2 de 4-2 se robó un boleto dos carreras anotadas ayer y el equipo de Arizona ganó seis por cuatro sobre los tigres de Detroit en el Shelfield ahí habían 26.911 fanáticos que pasó con ese bateo de dos indiscutibles en cuatro turnos para Ketel Marte extendió una racha de indiscutibles a 18 partidos a 18 partidos sus dos únicas entradas más tarde pusieron fin a otra racha el partido del domingo con exactamente un hit en 15 juegos consecutivos esa es la situación en le está yendo bien a Ketel Marte pero no solo en esta temporada tiene cuatro dobles dos triples cuatro honrones 11 remolcadas 10 anotadas en esos 18 partidos donde batea de hit en forma consecutiva junto a Marcelo Zuna de los Bravos de Atlanta que tiene una racha activa de 11 partidos consecutivos bateando de hit y Rafael Devers de los Medias Rojas de Chicago que tiene 9 son los dominicanos más enrachados verdad en este momento es por eso que nosotros somos el MVP en el 2022 Ketel Marte y luego una racha de 11 partidos consecutivos bateando de hit desde el 5 desde el 16 no desde el 6 de desde el 4 del mes 6 del 2022 hasta el 16 del mes 5 del 2022 esa es la situación entonces en esta temporada apro Dani Bautista tiene una rachita de 21 indiscutible o 21 partidos bateando por terreno de nadie que ya la culminó el 30 del mes 4 el 2004 fue no en el 2024 en el 2004 y esa es la más larga si 21 partidos consecutivos bateando por terreno de nadie Dani Bautista 21 la inició el 30 de abril del 2004 y terminó el 7 del 2004 también obvio en el mismo año por eso somos el MVP deportivo de la tarde va muy bien que este martes que en los últimos años ha sido un jugador bien importante para el conjunto de Arizona es por eso que somos el MVP ya tenemos partidos en progreso y los guardianes de Cleveland en casa están derrotando 2 por 0 a los metros de Nueva York en la parte de arriba del segundo episodio parte baja del primero padres de San Diego bravos de Atlanta el partido sin anotación Randy Vásquez de Navarrete que tiene 0 ganado 2 perdido 6.32 de efectividad está lanzando por los padres una buena serie padres de San Diego bravos de Atlanta los finales vamos a una pausa cuando retornemos vamos a hablar de los finales y los latinos hoy en Grandes Ligas no se muevan ya retornamos la visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa está usted con argumento deportivo bueno gracias es Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José vamos a ver aquí entonces los finales de hoy 9 carreras por 3 los Blue Jays de Toronto derrotaron a los medias blancas de Chicago por los medias blancas equipo que perdió tenemos que Eloy Jiménez se fue de 3-1 un boleto batea 2-21 el dominicano Eloy Jiménez vamos a ver si es el único en esta rotación único latino Eloy Jiménez si así es único latino Eloy Jiménez en esa alineación del conjunto de los medias blancas de Chicago hoy pues los ganadores de Toronto vamos a ver aquí Vladimir Guerrero Junior se fue de 3-1 una anotada una remolcada dos boletos batea 2-86 el dominicano tiene cuatro cuadrangulares y 21 carreras remolcadas en lo que va de temporada Vladimir Guerrero Junior también único latino en esa alineación de Toronto hoy por los medias blancas no lanzaron latinos por el conjunto de Toronto abrió el boricua José Berríos ganó el encuentro cinco ganados tres perdidos seis entradas de ocho indiscutible tres carreras limpias permitidas otorgó dos boletos ponchó a seis permitió un cuadrangular 2.98 su efectividad el de Moca Jimmy García por el conjunto de Toronto una entrada de dos ponches 0.47 la efectividad de Jimmy García vamos a ver su trabajo completo wow que buena su efectividad 0.47 él tiene 17 participaciones en esta temporada y ha lanzado un total de 18 entradas y mantiene una efectividad por debajo de 0.50 18 entradas donde ha ponchado a 22 cuatro ponches más que entradas lanzadas señores con 18 entradas una efectividad por debajo de 0.50 0.47 está haciendo un buen trabajo el mocano Jimmy García para el conjunto de Toronto lanzó también para Toronto Genesis Cabrera una entrada también bueno dos ponches no dos boletos 4.86 a pesar de esos dos boletos de Genesis Cabrera hoy él se la arregló para no permitir carreras es por eso que somos el MVP cortesía de cazador de sueños un cigarro con puro sabor criollo cazador de sueños llegamos además cortesía de Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack esto es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego aquí ni juego allí yo juego en Bancas Mavi tenemos entonces que San Diego derrotó viniendo de atrás seis carreras por cinco a los bravos de Atlanta Atlanta tuvo dos carreras en el primer episodio tres en el tercero para sus cinco carreras luego se empatalonó ese picheo de San Diego y no permitió carreras desde el tercer episodio no desde el cuarto hasta el noveno episodio pero Atlanta tuvo dos indiscutibles San Diego diez San Diego cometió un error los padres que perdían cinco por cero en el quinto se acercaron con una rayita luego en el séptimo fabricaron otra para poner partido cinco por dos pero en el octavo vino la rebelión de los padres con cuatro carreras para ganar el encuentro por San Diego Luis Alraez este nació para batear de cinco dos batea tres once Fernando Tatis del cero de cinco uno una anotada batea dos cincuenta y cuatro Yurkison Profar de tres uno dos anotadas un boleto un ponche batea tres treinta y cinco José Azúcar el de La Guaira Venezuela sin turnos oficiales batea dos ochenta y seis Manny Machado de cuatro dos una anotada dos remolcadas dos ponche batea dos treinta Sander Bogart de uno cero batea dos diecinueve Donovan Solano en blanco en dos turnos un ponche batea cuatrocientos por Atlanta Ron Aracuña Junior de cinco tres una anotada una remolcada un ponche batea dos cincuenta y tres Ozzy Alvis de cinco uno una anotada un ponche batea dos setenta y seis Marcelo Zuna El Oso de cuatro uno una anotada una remolcada un cuadrangular está bateando tres veintiuno el cuadrangular para Osuna en el tercero fue el número trece de la campaña y con su remolcada llegó a cuarenta y dos anoten eso Ozuna tres veintiuno de promedio trece cuadrangulares cuarenta y dos remolcada es su MVP eso se llama una proyección de MVP Orlando Arcía el de Anaco Venezuela en el partido de cuatro uno con una carrera anotada un boleto dos ponche está bateando dos cuarenta y cinco fueron los latinos en ese partido por el conjunto de San Diego Robert Suárez el de Ciudad Bolívar Venezuela una entrada sin dificultades cero punto cuarenta y cuatro la efectividad salvó su número trece cero punto cuarenta y cuatro dieciocho ponches en un total de veinte entradas y un tercio veinte entradas y un tercio con una efectividad de cero punto cuarenta y cuatro algunos lanzadores que están haciendo un trabajo formidable por el conjunto de los bravos de Atlanta abrió el dominicano Reinaldo López el de San Pedro de Macorís seis entradas y un tercio de cinco carreras corrijo cinco indiscutibles dos carreras limpias un boleto cuatro ponches uno cincuenta y cuatro su efectividad se fue sin decisión sigue con dos victorias y una derrota es por eso que somos el MVP Joey Jiménez Boricua de San Juan lanzó una entrada de tres indiscutibles permitió cuatro carreras todas limpias otorgó dos boletos tres cincuenta su efectividad perdió el encuentro tiene ahora uno ganado y uno perdido el cubano Dice Bel Hernández lanzó por Atlanta una entrada de un indiscutible un boleto pero se la arregló para no permitir carreras cero punto cero cero la efectividad ahí están los dos finales de hoy repito entonces partidos en progreso en la parte de arriba del tercero Clíbera le gana dos por cero a los metros Interliga están jugando en Clíbera Francisco Lindor de uno cero un ponche batea uno veintiséis hasta el momento J.D. Martínez de uno uno batea tres veinticuatro Starling Marte el dominicano de uno cero batea dos cincuenta y tres por el conjunto de los guardianes de Clíbera Andrés Jiménez de uno cero un ponche batea dos setenta y seis José Ramírez el dominicano jugando tercera de uno uno una notada batea dos cincuenta y siete es por eso que somos el MVP otro parcial cortesía de ser servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente en el segundo partido de la doble jornada donde ya San Diego derrotó viniendo de atrás seis por cinco Atlanta ahora Atlanta gana en la parte de arriba del segundo una por cero a los padres de San Diego Luis Alraes de uno cero batea tres cero nueve Fernando Tatis del cero de uno cero un ponche batea dos cincuenta y tres Yurikson Profal de uno uno batea tres treinta y nueve está aprovechando esa oportunidad Yurikson Profal hablamos con él en la pasada serie del Caribe en Miami Ronald Acuña Junior de uno uno con una notada batea dos cincuenta y siete Ozzy Alvis de uno uno con una remolcada batea dos ochenta y uno Marcelo Zuna de uno cero batea tres diecinueve es por eso que somos el MVP abrió por el conjunto de San Diego el de Navarrete Randy Vázquez una entrada de cuatro indiscutible una carrera limpia permitida sin boletos un ponche seis cuarenta y ocho su efectividad Chris Lanzando por Atlanta una entrada de un indiscutible y dos ponche dos cuarenta y nueve la efectividad de Chris Es por eso que somos el MVP ahora mismo sin anotación acaba de iniciar Milwaukee Marlins de Miami en Miami a punto de iniciar Minnesota Nacionales de Washington no da tiempo pero Minnesota tiene que ser un atraco ya eso en dos minutos entonces en siete minutos Boston frente a Tampa en un partido peligroso siete y cinco se ha revisitando a los Yankees me gustan los Yankees en casa con Marco Strotman tres y dos tres punto treinta y tres la efectividad del nacido en Estados Unidos pero de descendencia boricua me gustan los Yankees Detroit visitando a Kansas a más carrera por último visitando a San Luis me gusta San Luis por Sony Gray cinco y dos tres cero nueve tres cero cinco de efectividad Angelinos visitando a Houston me gusta Houston va el dominicano Franber Valdés Zurdo que tiene tres ganado uno perdido dos punto noventa y cinco de efectividad me gusta Houston Arizona visitando a los Doye siempre me van a gustar los Doye sin importar contra quién y a qué lanzador enfrenten siempre sobre cualquier equipo voy a dar los Doye y llevan hoy a Yamamoto cuatro ganado uno perdido tres punto veintiuno de efectividad esos son los partidos para hoy y los favoritos de argumento deportivo el MVP entonces en la parte final déjenme compartir con usted el stand los Yankees dominan el este de la liga americana treinta y tres victorias quince derrotas dos partidos sobre Vóltimo que va a segundo veintinueve y quince qué buena pelota está jugando Vóltimo Cleveland domina la central treinta y diecisiete uno y medio sobre Kansas que va a segundo con veintinueve y diecinueve Kansas al igual que Vóltimo está envuelto en un primer y excelente primer cuarto de temporada verdad esa es la situación medias blanca catorce y treinta y cuatro no socan la cabeza está en el sótano a dieciséis y medio del primer lugar Ciara Ciara domina el oeste veinticinco y veintidós uno y medio sobre Texas que tiene veinticuatro y veinticuatro por eso somos el MVP el mejor récord de la liga americana el de los Yankees treinta y tres y quince el peor récord de la liga americana es el de los medias blancas de Chicago con catorce victorias treinta y cuatro derrotas en la nacional Filadelfia treinta y cuatro y catorce dominan el este Atlanta con veintiséis y diecisiete va segundo a cinco y medio Miami tiene quince y treinta y tres y están a diecinueve partidos en el sótano Milwaukee encabeza la central veintisiete y diecinueve dos sobre los cachorros de Chicago que tienen veintiséis y veintidós los Dodgers encabezan el oeste treinta y dos y diecisiete siete sobre San Diego que tiene veinticinco y veinticuatro jugando un partido por encima de quinientos por eso dije hace un rato que San Diego no está en una buena temporada debieran tener mejor récord con ese plantel que ellos tienen Colorado en esa división oeste de la liga nacional tiene quince ganados treinta y un perdidos a quince y medio de la primera posición el mejor récord de la liga nacional es el de Filadelfia treinta y cuatro y catorce de hecho ese es el mejor récord de las grandes ligas un partido mejor que el récord de treinta y tres y quince que tienen los Yankees de Nueva York el peor récord de la liga nacional lo tiene Miami quince y treinta y tres para Miami quince ganados treinta y tres perdidos ese récord es idéntico al que tienen los medias blancas de Chicago que tienen catorce y treinta y cuatro han ganado uno más pero han perdido uno más empatados como con el peor récord de grandes ligas medias blancas de Chicago catorce y treinta y cuatro y Marlins de Miami quince y treinta y tres es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo creo que tengo que corregir quince y treinta y tres tienen los Marlins de Miami los medias blancas de Chicago tienen catorce victoria una menos y treinta y cuatro derrotas una más no el peor récord de las grandes ligas lo tienen los medias blancas de Chicago corrido catorce y treinta y cuatro un partido sobre Miami que tiene quince y treinta y tres por eso somos el MVP con estas informaciones nosotros hemos llegado a la parte final mañana hablaremos de que Amés Rosario fue adquirido por los tigres de Licee que también consiguieron los servicios de relevista Anner Uribe un buen movimiento se fortalece el conjunto azul y una vez dijo Amés Rosario que agradece la confianza del conjunto azul ¿cuál confianza? no han contratado un jugador cualquiera es Amés Rosario con todo y su aceite usted grandes ligas usted estaba en otro equipo pudo jugar esa es la situación entonces hay otros cambios también que se dieron en la pelota dominicana y mañana hablaremos de eso Christopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc visión tv punto com en vivo en televisión real televisión normal televisión no digital en la pantalla chica de telecable Israel canal 14 también estamos en vivo en facebook de manera simultánea en rpc visión tv canal 16 rd y la chercha canelera punto com también estamos en vivo en nuestra plataforma digital en youtube twitter facebook instagram y tiktok somos carlos tatis dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las seis de la tarde si así dios todo poderoso lo permite nosotros retornamos con el mvp tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos de la tarde el mvp por la tarde la la y y y Gracias.